Sí, y después lo suplimos nosotros a YouTube. Ahí están... La está grabando. ¿Qué pasó, Roberto? Bueno, te dicen feliz cumpleaños para mi señora. Bueno, chicos, no, nada. Ahí Malito Brandoni le va a dar la bienvenida a José Luis Lodico. Se cortó la luz todo el día. Arreglando el generador, lo arreglé, la puse, arrancamos. Y cuando arrancamos no andaba a YouTube. Vino la luz a desconectar todo. Nada, intentamos lo mejor. Están todos los botones en Zoom, así que vamos a arrancar. Está completa la sala para esta linda charla del juego infantil. No, nada. Lo digo así que... Eso sí, lo digo. Después lo subimos a YouTube y lo pueden ver todos. Así que, nada, Malito, le doy la palabra para que presente la palabra. Vale. Verónica acá. Bueno, buenas tardes José Luis, buenas tardes a todos los técnicos que están presentes. Hoy vamos a tener el orgullo de tener a un ex jugador de Lanús, de unas condiciones terribles, un jugador que me tocó enfrentar en los años 75, 76, donde la cancha de Lanús era de madera y sinceramente era un equipo formado por muchos buenos jugadores, un gran equipo. Y ahora, como corresponde, hace un tiempo que está trabajando en esa institución tan grande y tan hermosa que me tocó trabajar a mí también cuando, en el año 96, 97, me tocó estar en el cuerpo técnico de Héctor Cooper. Tuvimos la suerte de ganar la Copa con Mebol. Y, bueno, hoy nos va a explicar todo lo que es fútbol infantil. Así que, José Luis, más allá de que cuando jugamos me tocaba, en ese momento yo jugaba de volante por afuera y era complicado, era complicado marcarlo a José Luis. Así que espero que ahora te sueltes y te des todas las explicaciones que serán muy buenas y muy aplicables a todos los muchachos que te están escuchando. Bueno, Palito, muchas gracias. Buenas tardes a todos los muchachos. Antes de pasar a hablar de fútbol infantil, me gustaría, en dos palabras, explicar un poquito mi vida con Lanús porque dejé de jugar medio rápido y la gente no sabe y muchos no me conocen. Cuando yo jugué en Lanús, más o menos, en primera división. Pero, a margen del fútbol, tenía otra actividad. Tiene una actividad paralela que era la de pintar publicidades y pintar cuadros. En aquella época no se ganaba mucho y Lanús me dio una posibilidad de hacer un taller al lado de la cancha de primera. Es una historia muy linda. O sea, que jugaba al fútbol, entrenaba tres horas por día y después me quedaba seis o siete horas pintando carteles de publicidad en la cancha y tenía un taller al lado de la cancha. Después de, a los 31 años, tuve una lesión que tuve que dejar de jugar. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Perfecto, José Luis. A los 31 años tuve un golpe en un oído y tuve que dejar de jugar. Eso me provocó una gran angustia porque se me cortó la carrera, uno, ya cuando uno deja jugar, se siente incómodo, imagínense con una lesión. Y ahí me quedó como un vacío muy grande porque cortar la carrera, la verdad no me sentía bien. Entonces, ¿qué hice? Ese vacío que tenía, lo empecé a llenar juntándome con artista plástico y empecé a relacionarme con la pintura, algo que a mí me gustaba hacer. Cuando empecé a pintar y a sentir lo que era la pintura, al poco tiempo volví a sentir algunas sensaciones que me pasaba con el fútbol. El fútbol, más allá de un sistema táctico o una estrategia, de repente vemos que a un jugador las cosas no le salen y de repente hace algo que es maravilloso. Eso es la creación, eso es lo que no podemos explicar. Con la pintura pasa algo parecido, uno está pintando un cuadro, no lo encuentra y de repente pincelada y aparece algo que es maravilloso. Eso también es la creación. La pintura y el fútbol tienen muchas cosas en común. Y haciendo eso pude resolver el problema, bueno, ahí al poco tiempo hice el curso de técnico, entre ellos está Acuña y que lo estoy viendo que hizo el curso conmigo y encima era compañero de banco. Bueno, cuando me recibí, el club otra vez me dio la posibilidad de volver a tener. Hoy, en un momento viajé un poquito afuera para ver jugadores y hoy estoy trabajando en fútbol infantil. Y realmente me gusta porque es donde se empiezan a formar los chicos. Hoy, cuando vemos el fútbol, hay cierta disciplina que se han acercado, como la psicología, los profesionales de áreas de neurociencia, nutricionistas, todo eso por el alto rendimiento para que los equipos estén más preparados. Pero eso ya también está en reserva en juveniles. Y ya también están trabajando en el fútbol infantil. Hoy tenemos chicos que están informados de todo lo que pasa. La mayoría ve fútbol en Europa. Y aparte nos obliga a estar informados a nosotros. Hoy es muy común que esos jugadores que son de élite, esos los copien y los tengan como modelos a seguir. Y saben lo que ganan, saben los autos que tienen. Hoy es común que, a raíz de todo esto, hoy es común que uno vea que llegan a chicos al club con ese amor por el fútbol, por el solo placer de jugar. Porque en realidad lo que les pasa a los chicos es lo que nos pasaba también a nosotros. Que íbamos por ese placer, por esa gana de jugar, por esa gana de aprender, por entrenar, por mejorar. Pero con todas las informaciones que hay. Hoy están llegando chicos que apuntan a la plata. Yo llego porque se gana mucho dinero, lo escucho. Llego porque se gana mucho dinero. Últimamente estoy viendo que hay chiquitos que van al barbie. Y está bien que estén jugando al barbie, pero juegan tres partidos por sábado, porque le pagan. Escucho a veces de vez en cuando que los papás, caminando por el club, y nos dicen, mi hijo lo ficharon en AFA. O sea que dentro de siete u ocho años, tengo once años, mi hijo va a jugar en primera división. Ante estas circunstancias a veces ni digo ni que está bien, ni que está mal. Lo digo, lo digo solamente para que pensemos cómo está también el fútbol infantil. A raíz de todo lo que se escucha. Esto yo lo escuché muchas veces, cuando uno habla de plata, pero lo escuchaba en categorías más grandes. Lo escuchaba en categorías más grandes. Pensando en eso, a veces me pregunto si es lo mismo hablar con un chico que viene por el simple hecho de jugar por la pasión que tiene a otro chico que viene buscando solamente una recompensa en el conmigo. Creo que no es lo mismo una cosa con la otra. No es lo mismo hablar con un papá que por más que el hijo juegue bien apuesta a que el hijo estudie por un futuro mejor. A otro papá que solamente piensa a ver si el hijo puede ser Maradona o Messi y deja de lado el estudio. A veces ante tantas situaciones uno no sabe y yo no critico. Y a veces le pregunto a mi hija mi hija es psicóloga deportiva. Trabajó 10 años pasado. Y yo a veces la consulto porque también quiero aprender. A veces no sé cómo resolver ciertas cosas. Y me aconsegue el hijo porque yo quiero aprender también. Y esa tiene otra visión y me ayuda. Cuando me pasa estas cosas voy a la casa a hacerlo con él y le pregunto o sea me pasa esto con un chiquito bueno. Ante esta situación con el papá que prefiere que solamente jugar al fútbol con el otro que prefiere que estudie. Yo me pregunto como entrenador de fútbol infantil ¿qué hago? Siempre sigo a la misma conclusión. Yo no puedo entrenar para mi marzo solamente futbolista. Si sos según las estadísticas y me guío por las estadísticas dicen que solamente el 2% de los chicos que empiezan en el fútbol llegan a la primera división. ¿Qué hacemos con el otro 98? Entonces lo único que yo apunto es que la mente cuando el trabajo sea de tranquilidad sea de diversión de compañerismo. Que lo poco que yo le pueda aportar a los dos y con el fútbol que lo que yo le pueda dar bueno que los reciban pero en este momento es pensar en la formación de chicos no hay otra cosa. Yo siempre voy a apostar a la formación de chicos y más si me guío por ese 2% solamente porque de última el que tenga que ser va a llegar y el otro por lo menos estamos preparando para la vida porque pasa por ahí uno prepara a personas no futbolistas. Yo todavía recuerdo cuando me dirigía a una persona que ni me hablaba porque muchos no sabían pero me daba tantos consejos y algunas cosas que me quedaron para toda la vida. Uno tiene que buscar eso porque en definitiva es que va a llegar va a llegar. Y hay ciertas cosas como para para empezar a hablar de de la formación de chicos que es lo fundamental. Si yo tengo que pensar lo que hago es importantísimo la comunicación la manera de comunicar las cosas. Una cosa bien dicha a un chico le queda para toda la vida lo hace crecer y también le queda para toda la vida una cosa que le diga muy mal. Yo ese me pregunto y lo hago cuando corrijo un error no digo está mal porque chicos se le asignan si yo de repente recibo como el común que aplicamos que la mayoría aplicamos las mismas cosas. Si recibe sabemos que tiene que salir para el otro lado porque seguro que está más libre. Le digo Juancito mira no no vuelvas recibí mira que libre estás del otro lado y si no me entiendes le hago un ejemplo como seguramente lo hacemos. La mayoría mira tengo dos calles por acá caminan cinco personas y por acá caminan veinte porque casi caminan mejor espero que me diga por la de cinco este por la de cinco bueno acá tenés veinte personas ya tenés cinco salir por otro son pequeños y lo que yo hago para que lo puedan ver un poquito mejor. Los ejercicios cuando hago un ejercicio lo doy por sentado que me atendió que me atendió o se lo explico hago un cuadrado de repente para que haga control orientado para que haga control y pase y me quedo y yo lo miro o de repente no hago yo sé lo imposible si puedo tengo que ir a explicarle me tengo que quedar porque si el chico lo hace mal piensa que no lo puede hacer son las cosas que yo viviendo las cosas normales me han pasado dos cosas a veces me voy a tener pero vuelvo sabemos que cuando enseñamos el pase le decimos pegarla con la calinterna de centro de la pelota rada y el piso fuerte son las cosas que no se explicaron y te aparece un chiquito que le pega los pases con la calinterna y todo es perfecto que vamos a corregir y sabes eso me quedo de tener compañero que le dio el pase de Maradona con el que me sigue oyendo y con el que fue un jugador extraordinario todos los pases los daba con el carácter las cosas a veces marcan algo pero a veces cuando vemos algo que no es lo que marca los libros pero está bien hecho déjalo conmigo eso es lo que yo pienso me cansé de explicar a los chichitos Francisco pegarla con la calinterna si le pegaba pero el día partido le pegaba con la calaterna y todos los pases le daba miren el que al profe no le digo más nada y me acordaba el libro que le daba todos los pases esas cosas vino con él esas cosas no se modifican hay que dejarlas los escucho a los chichitos me tomo el tiempo de escucharlos todo es parte de la formación nosotros cuando tenemos un problema nos pasa algo queremos que nos escuchen tomamos el tiempo para aceptarlo y preguntarle a los chicos como le va a la escuela o si nos damos cuenta que la forma el comportamiento no es el mismo o lo vestir esas son partes de la formación son unas cosas que uno tiene que hacer los gestos hay que dar atento a los gestos yo no puedo decir joa tranquilo por lo tanto me vienen besos por todos lados no va acompañado de una cosa con la otra la comunicación en los chicos es fundamental todo lo que le brindemos ahora le queda para toda la vida yo a veces pienso algunas cosas yo tengo un técnico nosotros los veamos chicos siempre pensamos que no tuvimos yo siempre repetí creo que tengo más que desde ahora todos los días haciendo control pase con el pecho teníamos lo que pasa es que no nos explicaban y creemos pero hacíamos esas cosas yo tenía un entrenador que me hacía me compro una porción de pizza pero como me gustaba esas cosas me caben para toda la vida es lo que tenemos que hacer nosotros esto es bueno escucharlo hacer una broma en algún momento también ponernos serios cuando las cosas las hacen bien pero tener un idio vueltas con los chicos que es lo más importante de todo que en el camino van a llegar a primera si tienen que llegar yo soy un convencido es que vos trabajas sobre el talento del chico y a veces por más que vos le expliques si lo pases 25 mil veces a alguien capaz que no le sale que viene y saca unas condiciones también tiene que aprender pero te aceptan y te hace lo que vos estás pidiendo hay otras cosas que también pasa en fuego infantil y me pasó a mí mucho cuando empecé la presión es que tenés cuidado con la presión la presión es pedirle a alguien que va a determinar la cosa en un momento y no la puede hacer es como pedirle a alguien que va a hacer determinada cosa si te das cuenta que no puede para que muy desistir para hacerlo sentir mal hay que tratar en lo posible sobre la presión para que el chico se relaje cuando va a jugar un partido no hablar de resultados pero yo acá voy a explicar una cosa no hablar de resultados pero sabemos que no es tan mal ganar si es un juego lo que está mal es que lo único que importa es que sea ganar porque también el chico de vez en cuando tiene que sentir que gana para que me crea un poco más pero nosotros o yo por lo menos jamás hablo de resultados ni cuando pierdo ni cuando gano pero a veces esa palabra tiene mala prensa pero el de los dos gana siempre que uno juega un partido se abre yo por lo menos el resultado muy bien no pasó nada eso lo tenemos que hacer marco los errores ¿de qué manera lo marco los errores? lo hago lo seriamente y lo hago siempre hay que tratar de hacerlo de una manera tranquila sin que el chico sienta sienta que está muy equivocado ¿cuántos mensajes le doy por partir? le doy tocar la de primera cuando podés también verá por el otro lado si podés llegar y pegarla al arco no, hoy es uno solo si podés sacar la caja volá para el otro lado no te puedo enseñar a sumar a restar y a multiplicar todo y a veces uno le da el afán de querer hacer un montón de cosas y quiere decir todo lo que hacemos en el entrenamiento hay una coherencia con lo que nos pasa el día del partido el domingo y yo al chico le explico algunos movimientos salí jugando por el costadito cuando la agarra la tía tirate la raya para liberar espacio para reservar todo y de repente llega el domingo empiezo a ganar el partido empiezo a patear la pelota para arriba con tal de no perderlo no hay nada que ver con lo que se vea todas esas cosas yo por lo menos me llevo un tiempo pero hay que manejarlas porque yo tengo que transmitir lo mismo que yo hago en la semana son algunos puntos como para que más o menos entiendan lo que yo trato de hacer en el juego infantil cuando veo un chico que tiene poca confianza le hago hacer algún trabajo que sea de paz no de remates a largo y un montón de cosas porque es como una competencia y que pierde y sigue perdiendo como la confianza pero en general lo que hago lo que trato de hacer es hablar mucho me gusta hablar de por sí aprovecho los viajes cuando voy en el micro le cuento algunas historias cuando hablamos del estudio que lo repito mucho de repente le cuento así mira uno cuando juega al fútbol puede ganar puede empatar puede perder si vos estudiás ganas siempre un acero esas cosas sueltas como para que les vaya quedando de repente le cuento un cuento había un chico que quería aprender alemán y le pregunté al profesor profesor ¿cuánto tiempo me llevaría aprender alemán? cuatro años el chico le dijo no me llevo mucho tiempo y cuando se iba a ir el profesor lo volvió a llamar y le dijo es mucho tiempo pero si no estudias dentro de cuatro años no vas a saber alemán entonces le digo al chico si vienes a entrenar las dos horas estés o no estés aprovechala si mañana vas a la escuela y tienes que estar cinco horas estudiando o no estudiando tienes que estar cinco horas y dentro de cinco años el tiempo pasa rápido te vas a recibir de algo y si vienes a entrenar y te preocupás la semana que viene vas a aprender lo que hiciste hoy yo trato de hacer esas cosas de repente Lanús tiene un montón de categorías no importa que yo dirija una categoría de metro pero tiene un montón de categorías tiene nueve nueve categorías por tira o sea 2009 hay nueve categorías 2008 una categoría tiene esa parte del metro y la Argentina centro formativo ¿saben qué es lo que más me gusta? tratar de sacar a un chico de centro formativo que son los que realmente nos juegan bien para llevármelo a las categorías es una manera de que vean los demás que no se preocupa que no importa que está jugando o sea porque el que está en AFA cree que ya está su fenómeno hay que hacer mensajes distintos hay que empezar a educarlo de todos los lados y dar responsabilidad al que cree que está allá abajo y no va a llegar y de repente encontramos a uno que juega bien hay que tratar de llevarlo trato de hacer esas cosas tengo hombre como una persona normal como una persona normal hace poco me preguntó un periodista que está caminando por él le digo ¿te gusta encontrarte con algún chico que llegó a primera y vos lo tuviste? yo no lo hice porque la pregunta está hecha con ese sentido para que yo siga yo no lo hice a ese jugador a mí que ese jugador estaba vos lo vas acompañando lo podés pulir a una cosa y a la otra ¿cómo no me va a gustar que me venga a saludar uno que llegó? pero me gusta más que me venga a saludar uno que no llegó y que sea fácil si está contento si te saluda el que no llega porque le diste a lo mismo y esa es la medida yo tiro cosas sueltas me salvo de todo lo que ya dije lo que era la comunicación pero me gustan más las cosas sueltas me gusta hablar yo cuando era al principio sobering que hacía otra actividad y la verdad muchas veces y hubo gente en mi escuela tenías que jugar en otro club tenías que ver un poco de eso de arte yo estuve demasiado yo me dio habilidad en las manos y en las piernas y podía hacer las cosas que me gustaban pintar y dibujar la suerte no es ganar dinero es la posibilidad de hacer lo que a uno le gusta y yo en las cosas cuando transmito cuento algunas historias y las invento a tal chico le busco la vuelta por donde puedo llevar me encantaría que todos estudien no quiero que se queden con eso solo me fue un poquito del tema del fuego infantil pero yo más o menos lo expliqué pero todo lo hacía a los chicos les gusta escuchar historias hace poco hablaba con Leroy que le contábamos sobre el triunfo hablábamos y estaba el hijo y escuchaba nosotros a veces hablamos y decimos el triunfo el triunfo el triunfo el triunfo es importante pero también es el fin de la ilusión de una emplea entonces yo solamente apunto a que bueno juegue que triunfe el día que se termine el partido es a los 35 años y fue el último partido de ese día fue el campeón del mundo y lo único que hacemos es maravilloso todos soñamos con el campeón del mundo es maravilloso yo también me hice encantado ser campeón de primera en la nombre y después me preparo para después eso que yo tengo que es maravilloso todo cada uno no le doy dos o tres cosas de lo que uno quiere albañil peruquero carpintero pintor de lo que quiere el juego es una carrera maravillosa pero se termina los 35 y se me saque que a veces le doy a los chicos se los explico se los explico porque me parece que más ha sido de lo que te marca en el libro como tenía que tener como ese pase como son los gestos todo lo que sabemos todo hay otras cosas no me gusta manejarme con eso solamente me muestro cosas que pasan en la vida por eso los obligo a que me traigan a veces el boletín lo quiero ver porque me preocupa me han asesinado muy poco así que muy poco el 2% la cantidad de jugadores que yo vi todo este tiempo que juegan en homie y me hacen cuenta que después no están bien bueno fue maravilloso salgo que es una carrera que más rápido se termina te recibís a la base y se te ven a los 35 no sé qué más decirle me contaré un montón de cosas pero me vi demasiado del tiempo no se me ocurre quizá me hice un poco del tiempo porque el juego infantil en general es una formación es una formación es que al chico le quede un montón de cosas que el día de mañana el que tenga que jugar que juegue y el otro que sea una persona de bien las cosas pasan por ahí pero todos los mensajes que uno pueda porque con el tiempo te lo van a agradecer esas cosas si quieres sigo diciendo algo más y si no me preguntan lo que quieran ahí José Luis me está preguntando Verónica dice bueno los paradigmas han cambiado antes de nada más que pudo en la vida y en los chicos es una alternativa más en un mundo que ofrece más tecnología que potrero ¿qué opinás? sabés que no la escuché no escuché bien lo que me dijiste la tecnología la última escuché lo que dice que bueno que cambiaron los paradigmas porque antes era fútbol y nada más y hoy está más la tecnología que el potrero ¿qué opinás vos? no David lo que pasa la tecnología ayuda a un montón de cosas lo que pasa al haber poco potrero también cambió la vida en aquella época todos los chicos estábamos en la calle y jugábamos por eso al faltar potrero por eso se nos creo que está el centro formativo el centro formativo es para que el chico haga un juego recreativo lo que hacía en la esquina de la casa prácticamente lo tiene ahí que está más cuidado no vemos chicos en los potreros la tecnología es importante a veces se abusan los chicos de la tecnología yo veo a mi nieto que está aquí yo hora por día y lo quiero pero en realidad no hay que renegar de la tecnología pero hay que usar lo normal y lo posible es que el chico practique deporte si no es en el potrero a un lado pero bueno Martín Torres te pregunta bueno él dice que es muy difícil poder lograr trabajar que él opina como vos pero que cuando van a AFA los profes tienen otra manera de ser ¿cómo se puede trabajar siendo tan difícil lo que vos propones y lo que él opina que es real cuando van a AFA que es completamente distinto ¿qué se puede hacer? cuando van a AFA me estás preguntando claro él dice que en lo que es metro piensa igual que vos trabajar de esa manera pero que cuando van a AFA cuando van a AFA bueno es muy difícil no, no, está bien sí vos decís eso es muy exigente yo entiendo y yo respeto lo que piensa cada uno yo lo que pasa es que a medida que van llegando a AFA las categorías sí son más exigentes es verdad que son más exigentes es como que ya tienen quizás un volante que trabaja con los volantes un defensor con los defensores hay cosas que son pero bueno es como más competitivo y a mí me gusta trabajar con los chicos y todo pero yo no sé si tanta presión es buena yo no digo ni que está mal ni que está bien yo sé que los chicos tienen que trabajar y está bien pero a mí lo que me gusta más que nada y yo trabajo no es que no trabajo pero trato de que sea un ambiente no de tanta rigidez no me gusta tanta presión para los chicos bien ahí le abro Matías Gómez Mati podés preguntar a ver a ver si podés abrir voz Matías ¿podés Matías? Hola Mati ¿podés? No Gregorio ¿está por ahí? Hola ahí está ahí está Matías ahí te escuchamos sí perdón bueno buenas tardes muchas gracias por por las palabras la verdad que muy positivas mi pregunta es ¿cómo se compone un entrenamiento en el fútbol infantil en Lanús? ¿a qué más le hacen énfasis? no se trabaja los chicos hacen la parte física con él y después todo técnicas todo con pelota se trabaja todo lo que pase conducción recepción después también control de pelota la técnica tiene que trabajar todos los días todavía hacemos técnica si el chico no sabe dar un pase si no sabe controlar si no sabe conducir no se puede jugar la técnica tiene que estar siempre también hace un trabajo físico y después por supuesto hacemos trabajo reducido se hace remate se hace un montón de cosas pero lo que nos tiene que faltar todos los días son por lo menos 30 minutos de todo trabajo con pelota todo lo que es técnica después charlamos pueden charlar conmigo se les explicó una cosita pero la técnica tiene que estar todos los días Hola, buenas tardes mucho gusto realmente me siento muy identificado con José en muchas cuestiones podría hacerle tres preguntas usted dijo que el 2% solo llega y me interesa más del 98% usted dice de 2% ¿de cuánto estamos hablando? de 10.000 de 100.000 jugadores ¿de cuánto? yo no te puedo dar la cantidad exacta porque lo que te marcan las libras estadísticas te dicen esto ¿está? la estadística te dice uno se rijo en esas cosas quizás en otra cantidad sigan al 4% ¿me entendés lo que te digo? capaz que ninguno sigan a uno entonces te dicen si de todos los chicos vamos a poner todos los chicos que empiezan a jugar al fútbol el 2% está comprobado que juegan en primera uno se guía por esas cosas entonces cuando yo estoy trabajando con chicos y trabajo en el fútbol infantil yo tengo que apuntar a la formación si vos me decís que el 98% llega a jugar al fútbol pues nosotros vamos a jugar al fútbol pero si yo me guío por esa cifra yo tengo que tratar es lo que me marcan las estadísticas yo no puedo estar sabiendo si es real o no pero es lo que marca que tiene que ser real ¿usted cree que el fútbol infantil ha sufrido deterioro? no, yo creo que tiene más presión los chicos no sé si deterioro pero yo lo veo con un sufrimiento yo me di cuenta cuando era chico yo me divertía más también hoy el fútbol lo lleva a eso hay tanta presión hoy se exige demasiado porque también nos gustan a los 17 años hoy se empieza antes nosotros íbamos a los clubes a los 15, 16 años yo fui a la lucha a los 16 años yo fui a la lucha hoy si uno va a un club a los 16 años ni entra hoy para poder ingresar a un club tiene que ir a los 8 años uno va al Bavi cuando ve a un chiquito que juega bien cuando le va a hablar tiene 17 años ya está muy jugando entonces cuando uno empieza a los 7, a los 8 o a los 9 es distinto a lo que hacíamos nosotros yo recién conté un caso de ese nenito que jugaba tres partidos los sábados en el Bavi porque le pagan vos crees que ese chico va a jugar al fútbol un día le expliqué a la mamá y le dije un día le expliqué a la mamá le dije no puede jugar no, pero lo que pasa es que cuanto más juega le dije no ese chiquito a las 2 de la tarde recibe 4 golpes a las 4 de la tarde recibe 4 golpes más a las 8 de la noche recibe 4 golpes más y el domingo 4 golpes más porque vine a jugar conmigo o sea que recibe 16 patadas por domingo ¿cuántas patadas va a recibir? ese chiquito dentro de 3 años no juega más antes yo jugaba al Bavi y me iba para mi casa yo jugaba en la esquina de mi casa pero no competía con todo el equipo que me quería ganar era todo más recreativo más o menos no sé si te deja claro pero es que te puedo explicar está bien una última preguntita Roberto por favor si faltan si faltan formadores pues que bueno sería hacer una escuela de formadores de fútbol infantil ¿cómo lo ve usted? mira a mí me gustaría que los que se reciben de técnicos también trabajen en los clubes de barrio a veces en los clubes de barrio no trabajan todos los que son técnicos no sé si me entendés a veces porque a veces porque no se puede entonces está el papá de un chico y no estoy hablando mal de eso no estoy hablando mal de eso porque de repente yo te doy un ejemplo yo te doy un ejemplo es muy común que uno diga pegale de rastrón pegale debajo y qué le estás diciendo al chico vos tenés que decirle cuando vas a dar el pase con la cara interna en el centro de la pelota a ras del piso y de fútbol recibo con la izquierda toco con la derecha como si estuviese bailando hay movimientos voy a hacer control orientado tengo que ya perfilarme controlo y salgo si vos eso no lo hiciste si no lo estudiaste si no lo practicaste no se puede transmitir vos vas a transmitir lo que vos hiciste ¿entendés lo que te quiero explicar? entonces bueno yo controlo por la parte entonces a veces que está hace mucho que está en el barrio pero llega hasta un punto sí porque justamente es lo que ocurre hoy en día ¿no? hay muchos dirigentes padres y ex futbolistas que se la quieren no siendo el director técnico y no y te digo esto y te digo esto el babi el babi no se escucha la palabra jugar meta, meta, corra, corra, corra juegan los técnicos es como el domingo cuando yo que antes me olvidé de decirlo porque a veces se me van las cosas si yo voy a elegir el domingo estoy parado para elegir el partido de fútbol entonces el que empieza el partido le agarra el 4 le agarra el pedrito le agarra el 5 le agarra el 8 lo veo yo los domingos un día le dije a un tío que estaba uno contra uno jugamos nosotros uno contra uno si yo te estoy marcando todos los pases ¿qué juega el partido? ¿el chico o lo juego yo? es un metegol no, vos tenés que yo te ubico y yo te digo algunas indicaciones yo salí y volví para acá le digo al compañero cuando recibe llámalo y explica que el pase tiene libre ahora si yo le voy a relatar el partido el nene no juega el nene no crece el nene tiene que desarrollarse con esas cosas pero bueno espero que te haya explicado más o menos muchas gracias le estoy agradeciendo porque estamos bien en el sur desde Puerto Madryn usted hablaba recién de la nueva categoría y que tienen nueve divisiones y que tienen un centro formativo claro nosotros estamos en cantidades y cantidades de partida y cantidades de jugadores no porque yo te explico más o menos en la NUX por suerte va a muchos chicos la NUX ha crecido mucho en infantil ¿qué cantidad de pibes tiene? vos tenés que pensar no te podés decir en cantidad exacta pero por cada categoría para que vos podés formar nueve categorías veinte ya tenés ciento ochenta por eso usted ¿usted está en qué categoría ahora? dos mil ocho dos mil ocho ¿qué cantidad de pibes tiene? yo tengo veintitrés chicos veintitrés veinticuatro entonces ¿qué pasa? también bueno está la categoría de AFA después hay tres metros después hay otra opcionalidad el centro formativo y nosotros estamos pasa que a veces un chico que sabemos que juega bien no está para jugar en AFA pero en el que viene sabemos que va a jugar lo vas a poner en una categoría para que se entre a ser para que se vaya formando mejor dicho y además a veces vos te encontrás con tres números ocho o tres jugando bien no puedes jugar en una categoría tampoco sirve que se sienta en el banco a veces los papás quieren que todos los chicos estén en AFA yo te pregunto a vos yo te pregunto a vos si vos vas a hacer un asado y haces un asado cada cuatro meses y yo hago un asado toda la semana a mí el asado me va a salir más rico el chico pasa igual si yo lo tengo sentado en AFA y juega cada cuatro partidos ¿por qué no lo pego en una metro y juega todos los domingos? se iba a mejorar y ahí va a crecer está bien agradezco su tiempo José no, por favor al contrario un gusto muchas gracias bueno, acá Ricardo Juan Ricardo de Ferro Ferro, perdón de Junín y Facu Pacini tienen Pacifisi perdón lo mismo preguntan ¿cómo manejas el trato con los padres que solo quieren que su hijo triunfe en el fútbol o también se meten en dirigir? no, yo cada tanto hago una reunión con los padres vas a tener padres que son complicados para siempre que son complicados yo se explico hasta el cansancio y a veces he pedido reuniones para la psicóloga para que hablen con los padres porque tienen que entender porque lo único que hacen la mayoría de los padres perjudican a los chicos en alguna medida porque como el chico más o menos juega bien entonces quiere que tiene derecho a meterse en un montón de cosas los padres tienen de repente esos chicos que están jugando y están mirando la aprobación del padre o a veces dicen que está bien o que está mal pero yo hablo con los padres si veo que me complica la vida yo trato de resolverlo voy al coordinador le explico y trato de no dirigir al hijo o si lo dirijo tenemos que hablar con el papá hacemos una reunión no puedo estar porque al hijo vos lo cambiás tengo un problema yo trato a todos igual pero hay que resolverlo si el padre no me escucha lo llamo le hago reunión le pido un favor no explique más si yo al chico le digo una cosa de afuera no le grite otra entonces trato de resolverlo pero si veo que voy a tener un problema llamo al coordinador lo charlamos llamamos al padre si tiene que hablar la psicóloga lo resolverá pero no se puede estar dirigiendo un chico con un padre que es problemático ¿cuántos días? ¿cuántos días? aguantame un poquito ¿cuántos días de entrenamiento semanales tenés con la 2008 o la noche? yo voy todos los días pero entrenamos tres días y y uso y después utilizamos el otro día a veces probamos jugadores o de repente voy y colaboro con otra categoría o la usamos para ver otros chicos porque es así si yo estoy diciendo una de metro y de repente veo otros chicos entonces yo empiezo a observar otros chicos por otro lado a ver si me lo puedo llevar para la categoría pero aparte pero aparte es empezar a conocer todos los chicos que hay en el club nosotros vamos todos los días yo con cada categoría entreno tres días vamos a ver con la 2008 yo juego el domingo entrenamos martes miércoles y jueves o martes miércoles y viernes mejor dicho y el otro día utilizamos o para probar chicos o para bueno ir viendo las otras categorías bien ahí quien había abierto recién el micrófono para preguntar está Daniel Silva por ahí Daniel dale vos que tal buenas tardes hola buenas tardes para mi un gusto de escucharla José realmente me pone contento tener ese tipo de a veces de personas que realmente nos le era tener un conocimiento como tiene yo mi pregunta me baso en lo siguiente a veces no es solo ser formador tener los conocimientos necesarios sino brindarle una herramienta al chico para que lo vaya aprendiendo para usted desde su punto de vista ¿cuál sería esa herramienta que nosotros como entrenador tendríamos que abastecerle al chico para complementar su vestido? para mi lo más importante es brindarle confianza es hablar mucho con el chico una de las cosas es hablarle mucho darle tranquilidad explicarle que tiene todo el tiempo del mundo para aprender no exigirle más de lo que puede en este momento a veces pasa por ahí hay chicos que le falta un tiempito más pero yo si yo lo obligo a hacer algo que el chico no puede se va a sentir una frustración se va a incomodar todos tienen un tiempo y a veces no es el mismo tiempo para cada uno es como cuando yo hablo con los chicos no son todos iguales yo a algunos le hablo de otra manera porque son todos distintos le llevo más tiempo a veces le hablo una cosita a otra es darle tiempo es en realidad darle confianza hacerlo tranquilo no te apures no te sale esperar un poquito que todo pase por la confianza si yo le entro a exigir él va a pensar que las cosas no le salen y que no lo puede hacer es lo que le puedo explicar ahora para usted el desarraigo el desarraigo del chico es terrible es terrible ¿no es cierto? es un factor reponderante en el crecimiento del chico ¿cómo? si es lo último que influye en el crecimiento del chico al último mire mi hija trabajó en el clonadoso hasta el año pasado tuvo 10 años los domingos mi hija trabaja todos los domingos en la concentración todos los domingos tenía que ir porque había chicos que lloraban el desarraigo es es fuerte es como que no se acostumbra lo sacan donde el chico salió mire respecto a esto le voy a contar eso es cierto no me quiero el tema el desarraigo es terrible mi hija me dijo que a veces están hasta dos años acostumbrarse porque los primeros tiempos es mucho mientras ellos están acompañados que entrenan que entrenan los días que juegan todo más o menos las obesidad el domingo a la tarde es el día que ellos no hacen nada el día que ya no están los compañeros es donde eso siente más la familia pero respecto a esto ayer me encontré con mi hermano yo tengo un sobrino que está jugando en Hungría le gustó el anoto pero allá está préstamo ayer me decía mi hermano que está extrañando mucho tiene 20 años todos imaginemos un chiquito de 3 o 14 años que lo traen de una provincia no tiene mucha gente en la concentración y los entiende muy bien y todos pero no pasa por ahí el desarraigo está y muchos chicos que llegan a primera son del interior gran cantidad de chicos que llegan del interior pero seguramente lo sienten en los primeros tiempos después se va a acostumbrar porque en algún momento va a ser más fuerte el deseo de jugar que eso después se acostumbra porque realmente si viene es porque tiene la pasión de jugar al fútbol eso lo va a compensar después muy bien muchísimas gracias Ariel está primero Ariel y después Bernardo Ruiz Ariel ahí está Ariel dale sí qué tal buenas tardes buenas tardes a todos sí mi consulta sería usted se dirigió muy bien al tema de los padres ¿cómo sería la solución si luego de diferentes arreglos entre entre ambas partes el padre o los padres complicados siguen ejerciendo ese tratamiento ¿cómo sería una solución exacta entre ambas partes? ¿se retiraría el nene? ¿se lo haría de otra forma? eso sería un caso extremo yo en realidad todavía no viví una situación como esa pero sé que hay muchos padres complicados yo creo que en algún momento se va a llegar a una solución la última la psicóloga está preparada para hablar con el papá y lo va a atender de la misma manera que cuando un chico tiene un problemita en el club y la psicóloga lo atiende para atender al padre se le va a explicar que el padre se va a quedar en el camino por eso a veces ponemos frases si vos querés un campeón en la familia empezás a entrenar entonces hay ciertas cosas yo una vez dirigiendo un chiquitito mío fue a patear un penal y el padre le dice pegale fuerte a la derecha como te dije lo pateó y lo robó y yo no miré y dije lo rastebó al penal lo rastebó al penal lo llamé la semana y nos pusimos a hablar nunca más esa indicación porque es un problema se lo explico ¿cómo vuelves a su chico a pegar? si vos estás jugando pegarle fuerte a la derecha que es fácil que lo ves padres complicados vas a tener pero la solución también las terminás encontrando si no no va a llegar ni el hijo claro porque a veces el mismo padre que está complicando a su equipo que usted puede llegar a tener un buen equipo es el que contagia a los demás padres que quizás están al favor del técnico pero de a poco pueden llegar a complicar a todo un equipo y también se puede llegar a decir a un muy buen equipo no es sano no es bueno eso y más que es un grupo de chicos el chico tiene que estar en un ambiente que hace tranquilidad ¿cómo va a crecer un ambiente un chico viene a practicar deporte porque es algo que es bueno? ve al papá el chico también le da vergüenza al papá el chico porque no habla ¿a qué chico le va a gustar que el papá se esté peleando con el técnico o con los demás padres y que le complique la vida? pero hay chicos que quizás no superan o sea ya están adaptados a esa situación yo porque bueno yo estuve fui técnico en los clubes de barrio y veo que varias de esas situaciones abarcan mucho en los clubes de barrio sí, sí está bien pero el club siempre tiene un psicólogo donde ha tratado y los chicos cuando hablan descubrimos descubrimos cosas hay algo que es muy común si un chico está jugando al fútbol y cada cosa que hace mira donde está el padre está viendo si el padre está diciendo si está bien o está mal así no se puede jugar pero esas cosas pasan pero bueno hay que tratar de encontrar la solución siempre ahora hablarlo así a veces hay que intervenciarse de bien a ver cómo viene el problema y siempre en el club no todos los chicos hay problemas y después se terminan solucionando se les busca la vuelta se conversará y se termina llegando a una posición para que el chico siga jugando y para que lo puedan entender claro a veces los mismos padres no dejan ya o no dejan jugar a los nenes en el equipo que está jugando por la situación que está viviendo con los DT o con los DT o el coordinador mismo también no los traen a jugar yo he visto casos que el chico le pidió al padre que no vaya más que no quería ir a jugar también se da sí y se da se da porque el chico nosotros no nos damos cuenta de las presiones por eso hay que estar a psicólogos y un montón de cosas porque hay situaciones esa frase vieja que el papá quiere ver en el hijo lo que no puede hacer yo no sé si es así pero en muchos casos sí yo a veces veo papá que te quieren explicar cosas o le piden cosas al hijo yo los veo no he tocado una pelota nunca no es tan fácil el pudo y se le pide cosas creo que eso pasa o está pasando más en esta época creo que antes como usted decía no pasaba eso a mí lo mío es cómico porque yo tengo 11 hermanos somos 12 te cuento esto yo tengo 114 sobrinos ¿me estás escuchando? si lo escucho 114 sobrinos tengo tengo 54 sobrinos directos de mis hermanos mi papá no me vio me vio jugar un día me pregunto Pino ¿vos jugás bien? me digo ¿por qué? me dice pues te vio jugar a todos lados mi papá se trabajaba todo el día me vio el día que debutó en primera se ponía nervioso mi papá seguro que no me lo estaba pero bueno a veces incomoda a los padres no dejas desarrollar al hijo no dejas desarrollar al hijo entonces eso hay que trabajarlo se puede conversar yo creo que siempre se encuentra una solución y bueno porque en definitiva estamos hablando de un chico y lo que importa es el la crianza y el crecimiento del chico si como usted dice el chico es de muy principio y ya no conviene tanto ni para el padre ni para la familia ni para el nene en el futuro por eso cuando habla de la formación porque uno también habla de todas estas cosas uno escucha y ve y cuando yo recién dije hay que saberlo escuchar yo cuando hablé de la comunicación dije saberlo escuchar porque cuando uno cuando el chico toma confianza y uno le brinda esa posibilidad de escucharlo en algún momento le termina con tantas cosas por eso la sabemos nosotros por eso la sabemos nosotros cuando vamos y vamos a ver a psicólogas mirá si me parece que Pedrito no lo veo bien lo veo que está como caído que pasa esto a la larga termina diciendo lo que te pasa y ahí se empieza a encontrar la solución bueno vamos con vamos Ariel vamos a cambiar vamos con René Ruiz así preguntan todos gracias René estás por ahí hola ¿me escuchan? perfecto ¿me escuchan? bueno muy buenas tardes a todos uno trata de tratar de participar en estas charlas porque uno está hace muchos años en el fútbol infantil como en mi casa y bueno si los entiendo entiendo perfectamente lo que es la problemática de los papás hoy en día que es una lucha constante que nos toca a nosotros no sé no sé si decir la palabra lidiar pero estar siempre explicando o dándoles indicaciones o diciéndoles cosas a los papás que por ahí yo no sé si por la situación económica como decía Rodico por ahí los enloquece un poco a los mismos papás ¿me escuchan? sí perfecto sí ah bueno y yo le quería preguntar a Rodico porque uno al tener chicos que están jugando en Buenos Aires lo que yo veo a veces con lo que él explicaba de la de los babes fútbol que yo tengo entendido de qué pasa eso de chicos que les pagan para jugar y que juegan generalmente esos técnicos son del club o o hacen si llevan por querer ganar o por querer estar siempre conservando su puesto su lugar y segundo de que por ahí ustedes hay la tabla general que no lo digo entre todas las categorías cuando se suma un punto en todas las categorías fin de año se le da una tabla general sale campeón de una copa puede ser no estoy en el babi pero yo sé que siempre es la suma de todas de todas las jornadas disculpa de las eso ya te hablo de inferiores a lo que me iba en tema de inferiores que por ahí no se sale de foco lo que es sacar jugadores que a conseguir resultados hay clubes que lo hacen hay otros que quizás no bueno no sé cómo será la política pero yo veo casos así como el de ustedes de Lanús que le dedican mucho a la división inferiores y bueno está a la vista todos los jugadores que se sacó últimamente en estos últimos años y Lanús apuesta a eso si yo veo que si te escucho bueno disculpame que te interrumpí uno tiene que apostar a que el chico crezca como jugador hola hola si si pero nada más que la interferencia el resultado el resultado lo tenés que dejar de lado uno mira esto es fácil Lanús por ejemplo se caracteriza por hay como una línea para que uno pueda dirigir siempre le gusta algo en juego salir jugando no eliminar líneas tiene un estilo de juego te vas a encontrar con otras instituciones que tiene otro estilo de juego que le gustan más los jugadores más grandes que tienen más fuerza si yo te pongo todo chiquito de 11 años te pongo un equipo que es fuerte posiblemente a veces o de repente ves que un chico son de la misma edad y uno que lleva medio metro y le gana a ese porque hoy es más grande pero el que va a llegar le pasa el otro más chiquitito porque tiene más condiciones entonces vos tenés que apuntar a futuro más allá del resultado la apuesta esperan quiere decir esperan yo te digo a futuro vos no tenés que pensar en ganar el partido hoy vos tenés que proyectar a ese chico para el día de mañana no 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 eso yo lo tengo muy bien en claro que yo también como formador siempre aspiro eso a que el chico llegue que trate de llegar no buscar ganar el domingo como sea sino a formarlo para tratar de llegar a una primera división a ustedes sobre todo en su caso que están en la Superliga de tratar de sacar jugadores para que el club se potencie más y bueno eso ayuda mucho que no tiene tantas transferencias no tiene tantas compras que sacar del semillero del club y se sacó mucho la luz de tiempo si 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 mi pregunta era del tema de la sumatoria de puntos de inferiores ¿por qué no es que lo desvirtúa un poco el objetivo final en algunos clubes? ¿puedo decir la sumatoria general de toda la categoría? si hay una que se le entrega el que ha sacado más punta en la tabla general que le dicen no sé si me equivoco mirá la verdad que no no sé si te digo no sé te está hablando de lo que es juveniles juveniles se hacen así sale campeón por categoría y después el club queda primero en la general en la suma de la 6 categoría eso es lo que te estaba preguntando René pero nada que hay con el infantil es otra cosa no 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 si hace que por eso el tema primero ha sido de babi fútbol después va a ser inferiores pero porque si en infantiles va de la bien delineado el tema de todo el trabajo de infantiles a mí me parece que por ese medio se desvirtúa cuando llega a inferiores en algunos casos no en todos después hay un cambio entre infantiles y juveniles vas a ver un cambio vos vas a juveniles y sales va a ser más competitivo sub 15 sub 17 están es otra cosa es otra cosa y bueno yo trabajé poco en juveniles pero no se puede comparar infantiles con juveniles infantiles todavía más recreativos son más chicos en infantiles yo te hablé cuando hablamos de estas cosas que yo te puse estamos hablando de chicos de 11 años vos vas a trabajar con unos 8 o 9 te imaginás que trabajas otras cositas el tema de los babis los babis si yo por los que dirigía por los que dirigen el babis a eso te si si a los que dirigen exactamente a los que dirigen el babis uno tiene que estar hay un montón de técnicos que por lo menos sería bueno que se preparen para dirigir los babis los babis también es como que estás trabajando con todos chicos de 7 u 8 años si las indicaciones que le dan no son las que le corresponden le complica la vida hay que estar preparado para explicar algunas cositas a los chicos pero bueno yo cambiarías cosas señor con que vayan técnicos que estén preparados para trabajar con los niños bueno yo eso cuando los veo la forma que le dicen la cosa y todos me di cuenta que no están preparados señor pero bueno o sea que pasa si si está bien bueno muchísimas gracias José Luis José Luis acá te pregunta Víctor desde Chaco en el caso que un niño no ande bien en la escuela nosotros como entrenadores que podríamos hacer que se puede implementar para que ande mejor en la escuela como no sé si hace algo lanús o si no es una pregunta generalizada también a mí me ha pasado alguna mamá que me dice profe no hiciste mi hijo porque va mal en la escuela entonces tratamos de conversar porque una cosa cuando me dice eso yo llamo al chico siempre hablo con el chico hay chicos que no se preocupan y hay otros que le cuesta un poco más yo trato de empezar a hablar con los chicos a interiorizarme por qué le va mal por qué no estudia por qué no se preocupa le pido los boletines yo cada mes les pido los boletines para mirar cómo están en las notas los conversamos pero no soy de castigar porque si yo no soy quien como para castigar para la escuela siempre repito lo de la escuela pero no puedo porque se sacó un uno porque le va mal quizás el chico tampoco sé si está preparado para estudiar lo que pasa en la casa y un montón de cosas en todo caso si vi un chico que está muy complicado en eso de estudiar trato de derivarlo a la psicóloga porque no llamo a la psicóloga y digo mirá y estos chicos que tienen toda la materia baja que no estudian lo que yo veo nosotros tenemos que pasar el informe tan segura que trabaja pasar el informe me parece que quizás ahí hablando se puede descubrir por dónde está el problemita o al chico le cuesta mucho estudiar o hay otra situación que está pasando que impide que el chico estudie pero si encima que tiene un problema y las cosas no le van bien yo no lo puedo castigar con el partido porque en realidad no sé lo que pasa el chico quizás se pelean a los padres o hay un problema yo encima le pongo un castigo porque se pone mala nota bien acá Jorge pregunta ¿de dónde sacan los jugadores de infantiles Lanús? si hay algún torneo en el invierno importante o de dónde los que provienen Lanús saca muchos chicos de los clubes del barrio que se vienen nosotros siempre estamos viendo chicos pero creo que Lanús hace ya como 18 años 19 que hace un mundialito que se hace en el mes de julio cuando son las vacaciones de invierno que sea esas dos semanas se juntan como 700 u 800 equipos que vienen de todos lados a jugar se hacen dos o tres categorías entonces se hace una especie de captación todos los que estamos trabajando estamos ahí en el club pidiendo entonces ahí la gran cantidad de chicos siempre lleva el nombre de un jugador justo que se aprovechaba y el año pasado pusieron el nombre mío se llama Torneo José Velódico Pino el anterior había sido creo que Ramón Cabrillo el anterior había sido Acosta el anterior había sido Velázquez siempre se pone un nombre de un futbolista entonces ¿qué pasa? miren chicos yo el año pasado me acuerdo que fui a dar una charla a Dolores a Chascomú como para invitarlos eso viene todo Lanús te pone un micro te va a buscar viene gente de todos lados entonces una cantidad de chicos y como Lanús tiene 10 canchas de fútbol ¿qué hacen? las canchas se dividen en 13 cada cancha de primeras hacen 3 canchas y aparte tienen los estadios que son para hacer canchas de bavi más chiquititas entonces hay tanta cantidad de chicos que se vean que muchos van a quedar de esos enanos y después hay otros que vamos viendo los bavi que los invitamos siempre estamos en la parte de captación Hernán de Lima te pregunta si consideras importante que en el plantel de entrenadores si lo compongan es jugadores de la institución con idoneidad para generar sentido de pertenencia hacia el club hacia el jugador si y es así que todo lo que trabaja el plantel de infantil más o menos somos 50 50 ante profe y casi todos todos son toda gente de salida del club toda salida del club y me parece que si es es como de alguna manera tener sentido de pertenencia si creo que hoy casi todos no sé si habrá uno o dos que jugaron inferiores pero todos pasaron por la luz de todos los que tendrían y yo lo veo bien eso también por supuesto que si tiene posibilidad de trabajar otro no hay ningún problema pero que el que estaba en el club y tiene las condiciones y le gusta está perfecto ahí está Daniel Corbalán te abrí el micrófono y preguntá nomás tranquilo ¿podés abrirlo vos Dani? Daniel a ver si te abro yo ahí no ahí a ver Daniel ¿podés preguntar? hablas hablas Daniel tenés abierto el micrófono preguntá bueno no va vamos ¿podés? no sé Martina vino a sacar se te escucha se te escucha se te escucha Daniel no Miguel 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 Maguía Miguel 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 ¿dónde estás? ¿me escuchas? ¿cómo estás Miguel? pregunta tranquilo por favor bien bueno buenas tardes a todos felicitar a José porque realmente la charla no tuvo desperdicio todo muy interesante yo soy de Córdoba del interior y la pregunta apunta si hay algún método especial o tratamiento especial para aquel chico que van a ser suplentes el día del partido vamos hablando de fútbol infantil y que es muy raro que un chico vaya contento al banco quería saber si ustedes tienen algo algo diferente para decirle a ese chico que va a ser suplente esa tarde chicos van a ser suplentes pero todos terminan jugando nosotros tenemos casi la obligación ya cuando a los 3 o 4 minutos de segundo tiempo tienen que estar todos los chicos en el campo de juego por lo menos lo que hacemos donde estoy yo es lo que corresponde porque el chico que viene a entrenar el chico que está sentadito no es uno tiene que son competitivas pero tiene que estar pensando más en el chico en la formación del chico no es como jugador de primera que se hace un trabajo para ellos la mayoría quiere jugar pero cuando el chico se da cuenta que el que está jugando en el guardia en ese momento le corresponde jugar pero él igual juega un rato no va a pasar nada lo triste es si él va se sienta y juega un minuto o no juega el problema está ahí y a veces cuando a vos te toca tener algunos chicos que en ese momento están un nivel un poquito más bajo te conviene pasarlo por un tiempo a la otra categoría para que juegue lo hablás con el papá se lo explicás y le decís mirá vas a jugar en categoría más abajo no porque juegan mal porque necesito que vos juegues pero de última si vos lo podés incentivar es decir la otra categoría el técnico quiere que vos vas porque le gusta un jugador como vos necesita un jugador le tenés que buscar la manera para que ese chico vaya conforme y de repente ese chico que hoy está en el banco si vos el próximo partido lo podés cambiar por el otro porque esto es así por más que digan mirá vamos a ser claros con todo yo no voy a mentir cuando hablamos que lo importante no es ganar cuando vas a cuando vas a jugar vos te ríes porque es así vas a jugar contra el River igual partido lo querés ganar ¿no es cierto? viste que todo es así entonces ahí tienen que poner un montón de cosas después en ese otro partido que vos decís bueno el chico este que no jugó hoy me toca otro partido que es accesible ahí aprovecháis y ponélo andás compensando algunas cosas esas las tenés que manejar vos igual lo importante no es el resultado pero cuando tocas que estás peleando vos lo querés esas cosas las tenés que manejar vos de acuerdo a como veas Joel Salas podés preguntar Joel ¿dónde está Joel? que no te vemos Joel Salas desmuteate vos solo Joel 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 ¿dónde está Joel? yo voy a leer el último parro si querés vos termina este hace como ¿te parece? no hay caso con los dos que le di lo que hay no se pueden entrar ¿podés Joel? ¿no? ¿Daniel tampoco? ¿no? 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 bueno acá tengo otra preguntan en el fútbol ¿qué opinás con los clubes que quieren que desde las categorías más chiquitas ya tengan el sistema táctico desde la primera división ¿qué opinás? ¿tiene que ser así o no? no yo particularmente no nada que ver nosotros no para mí nada que ver lo pueden yo particularmente me gusta que el fútbol infantil tenga una línea de juego pero el fútbol infantil tiene que tener una línea normalmente nosotros cuando tenemos charlas al principio de año o sea el ganón no va a jugar 4-4-1-1 vamos con un sistema que los chiquitos tampoco entienden mucho el sistema los chiquititos pero hay una regla donde vos decís no vas a hacer correr un chiquitito por todos los dos para ganar un partido normalmente vos pones 4-3-3 para que juegue esa línea la tenemos hay una línea que se baja después alguno pone un aporte lo que uno quiera modifica alguna cosita pero no podemos llegar de la primera hasta porque lo otro es un trabajo allá arriba lo otro es un montón de cosas porque tiene que ganar un partido porque ya se transforma en un trabajo no en un deporte ahí abajo vos tenés que seguir una línea de lo que vos querés con los chicos si el técnico de primera quiere jugar con 7 jugadores atrás vos que haces en infantil vas a jugar con 7 jugadores atrás no, de eso no estoy de acuerdo para nada bien acá Aldo te pregunta dice como bien vos dijiste que la mayoría de los clubes se nutran de chicos del interior del país si esos clubes tendrían que mandar sus entrenadores a dar clínicas y charlas gratis al interior a los entrenadores de esos chicos que después van a ser de estos clubes ¿qué opinás vos? estaría bien que estaría muy bien que se haga no sé de qué manera se puede hacer pero estaría bueno que esos entrenadores que basen y que den charlas allá por supuesto que estaría bien estaría muy bueno eso estaría muy bueno como también estaría bueno que de vez en cuando hasta los técnicos de Baves se le puedan dar una charla todo lo que uno pueda aportar me parece que es bueno pero eso del interior está muy bueno de verdad ¿qué opinás del nuevo sistema que quieren jugar con nueve jugadores? sí a mí mucho no me gusta no me gusta porque es como atrasar un poquito yo preferiría hasta achicar la cancha y jugar con once porque después te faltan los puestos yo por suerte no me tocó el año pasado era la 2009 jugaba así el año pasado la chiquitita pero no me gusta es como como que complica un poquito la cosa porque todo el trabajo que vos haces ahora el año que viene lo tenés que modificar porque los chicos primero cuando empezó estaban medios perdidos yo lo veía en la categoría te faltan las posiciones no tiene nada que ver con lo que es la formación de la cancha de once y nada que ver yo prefiero achicar los espacios que se juegue con once porque seguimos una línea de trabajo yo no tengo que modificar las cosas bien Jorge ahí está que querías hacer una pregunta Jorge dale hola Pino ¿me escuchás? ¿cómo estás? bien, bien acá se muestra hace 20 años que no nos vemos más o menos sí, sí ¿todo bien? todo bien yo acá de Estados Unidos te mando un abrazo muy grande que lo más importante es ser la clase de persona y de jugador que fui de jugador que es la clase de persona que sos es una alegría verte de verdad es una alegría verte de verdad a mí también un fenómeno como persona un ser humano excelente capaz yo sé que tu trabajo de formador es un trabajo difícil como tenemos todos yo lo estoy haciendo acá en Estados Unidos tenía un par de preguntas porque somos dos países opuestos yo soy argentino pero estoy trabajando acá lo que vos dijiste la otra vez acerca de la presión que tiene todo tipo de formador no importa en clubes profesionales o en clubes barriales lo que sea la presión de los padres es muy difícil porque los padres ven en el niño el futuro que tal vez ellos no tuvieron o que ellos no tuvieron ¿verdad? sí como formador primero es la pregunta que te haría cuando vos seleccionás a los chicos a veces si te capa alguna liebre ¿me escuchaste? ¿dónde está? hola se le cortó se perdió capaz que se quedó sin batería porque se salió ok se salió imagen y todo Robert ¿eh? desapareció imagen y todo sí está el nombre de la hija Jessy así que vemos si se quedó esperamos unos minutos ¿eh? no porque decía Jessy pero no aparece ni el nombre no no bueno esperamos esperamos me parece que Jorge hace mucho no te veía estás en Estados Unidos se desmayó me parece que se desmayó se desmayó Pino jugamos muchas veces juntos y después nos divertíamos jugando al tenis también así que y hacía como 20-25 años que no lo veo yo estoy trabajando acá en Estados Unidos y el Pino sé como era clase de persona y excelente jugador que fue toda la vida un ídolo en la news ok pero además como formador ya sé que va a inculcar todo lo que él supo distribuir la cancha que bueno que bueno que tuviste ahí o sea que sos de ahí del sur soy de Ananós creado Ananós pero hace 20 años que estoy trabajando vine a jugar a Estados Unidos y me quedé nosotros también tuvimos casi 5 años y por eso quiero conversar los diferentes puntos de vista que hay acá o como hay allá especialmente que está el tema que los padres quieran ser profesional del hijo antes de que sepan aprender a caminar ya que estás allá trabajando y todavía no se engancha Pino te pregunto que estamos justo al fútbol infantil y acá hay muchos técnicos que tienen duda ¿cómo trabajan allá el fútbol infantil? ¿cómo dijiste? ¿cómo trabajan con el fútbol infantil con las categorías qué edades son cómo arrancan? acá se arranca desde el 2010 hasta que el chico tiene 18 años hasta el 2002 digamos se va trabajando en diferentes etapas en diferentes competencias acá se juega por ejemplo en Chicago que yo estoy en Chicago la liga local y después jugás una liga que se llama la Midwest Conference que son 15 estados como por ejemplo Indiana Indianapolis Minnesota todo eso y ahí se hace competencia y los dos primeros van a jugar los campeones regionales van a jugar los nacionales y ahí están las exposiciones que uno tiene a través para la selección de Estados Unidos y todo eso que vienen a reclutar jugadores a seleccionar el trabajo es lo mismo que se hace en Argentina en diferente nivel acá en Argentina jugar al fútbol es gratis acá en Estados Unidos los chicos tienen que pagar entonces la presión que tiene un formador es que los padres presionan no solo porque quieren lo mejor para los hijos sino que están pagando esa es una diferencia muy grande ¿y competencias? ¿cómo compiten? ¿mucho? ¿poco? no, se compiten mucho compiten mucho se compiten mucho se compiten todo el año se juegan torneos nacionales que vienen equipos todos los equipos profesionales de la MLS también equipos del extranjero y vas compitiendo y acá en Estados Unidos se está abriendo mucho las puertas que vienen muchos equipos de extranjeros profesionales como vamos a decir United, PSG el Barcelona mismo y se les llevan a jugar y se los llevan para allá muchos de Alemania vienen a llevar muchos jugadores como está el chico Claudio Ortina a varios jugadores que se los llevan de acá Bien ¿cómo es tu apellido Jorge? Noval ¿eh? Noval 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 Sí, sí Noval me pareció me pareció aprovechamos y te sacamos preguntas preguntarle Walter ¿te podemos hacer una pregunta más Jorge? Sí Aprovechamos Jorge ¿cómo están divididas las categorías? No se te escucha bien ¿Cómo están divididas las categorías? Si es si por niveles o edades Normalmente por edades por años como allá en Argentina 2007 2006 2005 2004 y después va el nivel a veces hay clubes que tienen 2, 3 equipos de cada categoría el equipo más fuerte siempre se los lleva a las competencias más grandes regionales y nacionales y los otros equipos juegan más local para que el equipo se vaya formando y tenga como decía Pino en lugar de tener sentado en el banco lo tenés jugando que sea una categoría más bajo pero lo tenés jugando y lo subiendo ahí aparecí ahí aparecí ya te di el ok porque se me no sé qué pasó se llamé a mi hija que no sé qué había pasado aprovechamos aprovechamos no estamos para la tecnología Pino todavía no, yo no estoy no, yo no sé ni cómo contestar el teléfono a veces escuchame José Luis aprovechamos Pino a preguntarle a Jorge que está trabajando allá a ver si te enganchabas que bueno que te pudiste enganchar otra vez si si reformularle la pregunta Jorge bueno la pregunta viste que te decía Pino vos sos primero formador que lo más importante es que es la tarea más difícil que tiene en cualquier club ok porque cuando el chico llega a primera es fácil tú dices mirá que fenómeno pero vinieron formando profesores desde abajo ¿no? y entonces el trabajo a veces no es muy satisfactorio para los que trabajan en el anonimato en las inferiores de 2008 2007 2006 2005 que van formando pasa a pasa jugador como dijiste vos en el desarrollo ¿no? el técnico de primera tiene la suerte de agarrarlo ya formadito ok nada más capaz le tiene que trabajar en la parte táctica algunas cosas pero en la parte de la formación de leer el partido de jugar al fútbol ya lo vinieron como los otros entrenadores ¿verdad? porque se sigue trabajando con categorías fijas sí a veces no se te escapó alguna liebre que vos dijiste este no sirve pero un fenómeno ¿preguntas? esa es la pregunta buenas tardes quiero hacer una pregunta ¿por qué se sigue trabajando con categorías así 2006 2007 2008 aguardame un poquitito por favor que termina de contestar esta y después preguntás vos ¿sí? por favor voy a preguntar contestaba Pino lo de Jorge y después se te escapa y después aparece que es un fenómeno dos o tres años después cuando lo ves me equivoqué con esto no no así no tengo ninguno para marcarte pero a veces a veces te parece si tenés un chico que te parece que no va a jugar y como se llama después terminas jugando en otro lado lo enfrentás y te das cuenta que era un poco más de lo que vos pensabas exactamente esas cosas pasan esas cosas pasan ahora la otra pregunta si dejo a los otros muchachos que te sigan preguntando José como vos manejás la 2008 están los otros muchachos que manejan las diferentes categorías cada uno tiene su sistema de juego ¿ustedes hablan que el sistema quieren hacer o cada uno depende de los jugadores y depende de la edad más poniendo el sistema de juego que vos querés no a principios de años tenemos como una charla donde normalmente sabemos de qué manera que todos más o menos tengamos la misma línea de juego después de repente vos arrancá con un 4-3-3 para decir hay una línea para que tenga juego el equipo y todo para la gente capaz que uno quiso poner un volante más lo pone pero hay esa línea vos tenés que seguir más o menos la línea porque de repente yo tengo un chico que está jugando conmigo y se pasa para AFA ya tiene más o menos las mismas ideas si no vos estás completamente cambiando porque acá más que nada no es como que a veces un técnico de la primera dice bueno yo pongo una pelota parada porque voy ganando pongo 5 5 volantes eso no pasa tratamos de mantener la misma línea porque si no a chicos los terminás confundiendo no porque te preguntaba eso porque por ejemplo vos que eras un fenómeno la mitad de la cancha me imagino que haces jugar tus equipos de abajo saliendo de abajo conectando y capaz el técnico de la 2007 o 2006 le gusta presionar y salir más de contragolpe no sé si me entendés si te entiendo la mayoría sale jugando tenemos esa idea ok porque la característica de la más o menos capaz que te vas a encontrar con un 9 que más jugador uno es más jugador otro es más de área pero en sí la manera de jugar siempre vas a ver el equipo de la misma manera que sale jugando no vas a ver pelotazo para todos lados exacto esa línea la mantenemos esa línea la mantenemos porque yo te preguntaba esto por ejemplo acá yo trabajo tengo mis equipos y después hay otros técnicos de la misma esa es otra cosa que tiene entonces yo le hago salir jugando abajo y después cuando el chico llega acá para dos años le dice no acá pelotazo larga salimos corriendo rápido dos toques y a correr y lo confunde el chico porque está acostumbrado a que yo lo formé de una manera y después tiene que jugar de otra aunque si es buen jugador se adapta pero le va a costar un poquito más sí lo confundís un poco porque a veces lo mareás un poco ¿entendés? si no le das cosas claras lo que pasa es que muchos como claro porque es mucho el cambio de una cosa a la otra lo ideal sería cuando uno trabaja los clubes tienen como una línea porque el chico va pasando de una categoría a otra porque si el año que viene empezamos a explicarle todas las cosas distintas exacto en el que viene explicamos otras cosas es como ir a quinto vamos a sexto vamos a séptimo pero va siendo más o menos una misma línea si no lo vas confundiendo mucho exacto exacto te dejo un abrazo grande te quiero mucho negro cuidate fue un placer verte y te sigo escuchando que esto es un fenómeno ok y gracias por decir que jugaba que jugaba el que no te vio el que no te vio se perdió un jugador de otro nivel gracias un abrazo gracias ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? ¿tu nombre? si yo soy de Santiago del Estero ¿cómo es tu nombre? yo soy de Santiago del Estero si tu nombre Diego 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 de Santiago del Estero pregunta tranquilo pa si quería hacer varias bueno varias preguntas no voy a tener mucho tiempo pero en realidad con respecto a las edades ¿por qué se siguen manejando con respecto a las edades de los chicos jugar digamos 2007 2008 2009 2010 no se tiene en cuenta el grado de maduración la edad madurativa y la edad cronológica de los niños esa es una digamos después tengo bueno otra bueno contestarle con respecto a las edades la edad de madurativa cronológica sobre todo las inteligencias múltiples que se está manejando ahora porque un chiquito de 5 o 6 años obviamente no lo va a hacer convertir con uno de 10 años pero no no pero los chiquitos de 5 años de 6 de 7 están en un costadito de la cancha se hacen todo muy recreativo uno empieza a explicar un poquito más cuando uno es un poquito más grande si el chico no va a entender esas cosas hay que trabajar de acuerdo a las edades que tiene el chico no 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 podemos poner un chico 2007 con un chico 2011 mucha diferencia si uno ve los partidos en el chiquitito corren todos atrás de la pelota se van como encimando a partir de determinada edad empiezan a entender algunas cositas esas cosas yo nunca trabajé con tan chiquititos yo no podía trabajar con tan chiquititos no se puede no podría trabajar con tan chiquititos más chiquito que trabajé con chiquititos en esta categoría 2008 porque ya más o menos no sé si no me gusta tan chiquitito porque es como que están jugando una canchita de babes por todos lados en una cancha están jugando los dos en un costadito los dos en otro no no este no 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 es para que yo haga ese trabajo y en realidad esos trabajos se hacen de acuerdo a las edades en el club están los que trabajan con los chiquitos están siendo chicos 2015 chicos 2014 chicos 2013 yo los veo son como todos grupitos y patrían para cualquier lado y algunos que juegan bien pero todavía no tienen una línea de decir cómo se juega cómo manejar el espacio ¿entendés? es más recreativo más suelto claro yo lo que veo disculpe que no se no se sigue adaptando el fútbol al niño al revés se adapta el niño al fútbol con respecto a las pelotas al tamaño de las canchas chiquitos de 5 años van a jugar en canchas grandes exactamente en eso puede ser mirá de la misma manera que se redujo la cancha como recién me preguntó uno que se jugaba de 9 ahí la idea era había que reducir la cancha y jugar de 11 después habría que jugar con el pelota número 4 con el pelota número 3 con el pelota número 2 porque hasta el año pasado se jugaba con el pelota número 5 casi si a mí la pelota me llega hasta el tobillo a chiquitito le va a llegar a las rodillas es una cosa lógica en eso tiene razón pero bueno no sé por qué no sé por qué no sé por qué yo no tengo una explicación de verdad y abusando y abusando de su buena voluntad seguramente va a relacionar esa tercera pregunta si es una condición sin econom digamos el ser futbolista o el jugador estar al frente de un chico para enseñarle a jugar al fútbol cuando veo que no tiene las herramientas didácticas y pedagógicas no 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 yo sería una falta de respeto decir que yo creo que todos pueden estar al frente de un equipo no no antes se decía que el que no jugó no puede hay ciertas cosas que el que jugó puede haber vivido en un momento o algo pero si no se prepara se prepara de alguna manera que uno que jugó no puede dirigir no está preparado hay gente que está capacitada para dirigir yo soy muy respetuoso de eso si a uno le gusta el fútbol se prepara y quiere trabajar lo podría hacer sin ningún tipo de problema aquí por ejemplo hay mucho de eso por ejemplo mira así con recelo de yo porque no has jugado al fútbol no puede estar al frente de una escuela de fútbol o estar al frente de chicos vos tenés que podés estar al frente si querés pero vos tenés que hacer después más o menos sabés determinadas cosas si uno se prepara hay en la historia técnico que siempre decís Mourinho no jugó hoy pero después se preparó trabajó con un montón de gente profesional a veces uno tira cosas vos que no jugaste no podés dirigir esas cosas a veces se dicen pero bueno yo la verdad respeto a todo el mundo el que quiera yo tampoco sé si yo sé tampoco sé si yo sé debo tener un montón de errores y trato de explicar lo que puedo respetar a todo el mundo pasa por ahí bien vamos a dejarle muy bien a vos Fede Contreras te pregunta qué característica de jugador busca la luz a la hora de realizar pruebas y después a qué edad consideras conveniente llevar jugadores del interior a capital o sea mejor yo traerlo ¿no? Toc por dentro ¿eh? las características que la luz siempre es un chico que intente jugar que tenga que tenga buen pie como se dice igual la luz nosotros las características en realidad es así si yo viajo al interior para ver un jugador de repente encuentro un chico que tiene unas condiciones que a mí me gustan si controla bien la pelota si se perfila bien si yo veo un defensor que medio tiene pista que cabecea bien que tiene buena altura después uno lo va trabajando uno busca pero el perfil de la luz siempre va a ser el de jugar bien hay escuelas de otros equipos no voy a dar nombres que le gusta más lo que le da fuerza y lo preparan si uno mira las categorías de la luz siempre sale jugando es raro que hacen pelotazos pierde la pelota y aunque vaya perdiendo sigue jugando de la misma manera es una escuela que tuvo toda la vida fue exactamente igual y la otra pregunta ¿cuál era? ¿a qué edad crees que es conveniente traer chicos de la provincia para acá? si tiene que de la provincia si yo me guío por lo que le pasaba a mi hija cuando era psicólogo no menos de 13 años porque lloraban la luz tiene chicos que están en el interior que juegan bien pero una vez yo en una época viajé en captación iba a ver chicos si encontramos chicos de 11 o 12 años que juegan bien la luz igual tiene contacto cada tanto lo invita a los papás vienen al club lo conocen se quedan 3 días en la concentración tiene una concentración muy linda lo van conociendo porque quieren seguir estar en contacto lo invitan al chico para que vuelva cosa que después a los 15 años puedan venir al club porque es un tiempo porque si uno dice bueno este chico de ese año me gustó y lo deja de ver y aparece a los 14 el chico no está más el chico es el 4 lado entonces el contacto tiene que estar el club le brinda la posibilidad que venga que se acerque pero yo si me dan a elegir a mí si fuese mi hijo no antes de los 15 bien muy bien lo digo bueno era una hora y media te dijimos bueno nos pasamos porque arrancamos un poquito más tarde entonces nos pasamos ya bastante muy enriquecedora tu charla y algunas otras preguntitas ahí dando vueltas muchas tienen que ver con lo mismo ¿no? de los padres lo mismo que está contestando muy muy enriquecedora tengo a Jorge el nene Bamberto por ahí para darte el cierre la despedida ¿sí? nada Pino un orgullo que hayas estado acá con nosotros Técnicos Unidos Argentinos está re contento de que que hayas disertado de que hayas sacado un montón de dudas a muchos técnicos de todo el país es más hasta tenemos de otros países nos enorgullece ahí Jorge el nene Bamberto te va a dar la despedida desde mi punto de vista muy agradecido sí muy agradecido ya yo he trabajado cuatro años en la NUS y sé sé qué clase de persona sos y formando también igualmente para mí yo te dejo un abrazo fue un gusto verte y agradezco tus palabras y y bueno había dudado en hacerla porque es la primera vez que yo hablo así nunca había hablado entonces no estoy como ni preparado pero un gusto de la charla la verdad que me he sentido muy cómodo y fue un placer fue un placer hacerla te dejo un abrazo grande y que sigas bien Jorge de la charla ahí Bamberto hola hola ¿me escuchas? sí perfecto ¿cómo andás? bueno escucha me vino te quiero te agradecer sinceramente una charla muy linda muy enriquecedora y me quedé pensando algo muy importante viste vos cuando muchos técnicos personales como que se alaban yo saqué a tal jugador saqué a tal jugador y yo siempre pensé lo mismo nosotros los técnicos que trabajamos ponerle en cuarta quinta primera tenemos nuestras virtudes lógicamente de poner a un jugador pero ese jugador trae una historia y una historia de tantos formadores como sos vos uno de ellos y me parece que esas alabanzas más que para ellos es para todo el cuerpo de formadores profesores porque fíjate vos que los chicos que hoy en es vos van a llegar a la lanusa primera y el técnico de primera tiene sus virtudes en ponerlo y todo pero hay todo atrás de un proyecto institucional como es lanús que eso es lo importante y que tenga tan buenos formadores como sos vos también es importante así que agradezco mucho esta charla sinceramente muy enriquecedora y te mando un abrazo grande nosotros pertenecemos a TUA hacemos esta charla diariamente y lo de hoy fue muy bueno te mando un abrazo Jorge muchísimas gracias por las palabras tenía dudas y yo te voy a ser sincero nunca había hecho y te lo dije aquel día por eso lo postergué un poquito pero también me sirvió a mí ¿sabes? me sirvió porque me hace sentir bien poder haberme acercado charlado un poco hablar un poco de fútbol y siempre es enriquecedor así que te dejo un abrazo grande y muchas gracias a Técnicos Unidos Argentinos por la invitación te mando un abrazo grande como hacemos nuestro cierre Pino siempre que termina la charla un fuerte fuerte aplauso para vos y muchas gracias hasta la próxima gracias chau a todos nos vemos mañana Dios mediante abrazo disculpe por la venida de la charla de proliquidad muchas gracias gracias acuña abrazo abrazo chau Bernie querido te llamé acuña el otro día dale te mando un mensaje